Música 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 Bomba que bomba es la bomba que traigo Bomba que bomba es la bomba era B Bomba que bomba es la bomba que traigo Bomba que bomba es la bomba era B Los WebBaboy Salta en la pista y aviéndese un pase Vamos a ver que trae en el morral Salta la pista y aviéntese un paso Que vamos a ver que trae en el morrón ¡Ara, ara, ara, ve! ¡Ara, no, ve! ¡Ara, ve! ¡Ara, no, ve! ¡Pup, pupumbia! ¡Sigue!